Muy buenas pequeños constructores, yo soy Cornar y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Construyendo un Castillo Bueno, como vamos a continuar hoy, ya sabéis, con el tema que te quema Vale, vamos a terminar esta habitación y probablemente empezaremos con esto de aquí Esta parte de aquí arriba, ¿vale? La usaré como un pequeño almacén, ¿vale? Para, pues eso, si estos son los barracones y tal, pues lo típico de, pues eso, las armaduras, las armas, todas esas cosillas, ¿vale? Así que, bueno, lo primero que vamos a hacer es rellenar todo esto, ¿vale? Lo vamos a elevar esto un poquito, este muro Lo llevamos hasta aquí Sí, hasta aquí, ¿vale? Aquí hacemos la esquinita así Tampoco, ¿sabéis? Tampoco hace falta que esto esté perfecto porque de todas formas esto no se va a ver Esto es simplemente visual, ¿vale? O sea, no se va a ver desde aquí fuera, me refiero Desde dentro, obviamente, sí, si no, no lo estaríamos haciendo Es lógico, es lógico, ¿vale? Esto hasta aquí y ahora hasta aquí, por aquí ¿Vale? ¿Veis? Simplemente hemos elevado esto un poquito Este bloque ahí sobraba, pero bueno, todo lo mismo Ahora, cogemos y ponemos aquí otro bloque por aquí Y lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es, pues eso, hacer el tejadito El tejadito, perdón, el techo ¿Vale? Lo vamos a hacer así Simplemente por... Pues eso, cubriendo las migas ¿Vale? No tiene más... No tiene más misterio tampoco esto, ¿eh? No tiene más misterio Por aquí Este va un poco más elevado Si queréis lo podemos hacer incluso así ¿Vale? Así y ya está ¿Veis? Simplemente cubriendo, pues eso, las migas Ahora después tenemos que llegar abajo y poner las... Pues eso, lo típico, las antorchas y todas esas cosillas ¿Vale? Que las pondré sin tanta decoración Porque ya sabéis, al fin y al cabo son unos barracones Así que... Un momentito Así que lo haremos, pues eso, sin... Sin mucha... Sin mucha historia ¿Vale? Porque, como digo, son unos barracones Barracones No me acuerdo de esa canción Se me... Ah, ya me acuerdo de esa canción Que llevo un rato cantando Con el tonito ese de una canción Y es una canción que salía en... En una película De... De... Rob Schneider Que lo van a meter Que el tío va... Ha defraudado Hacienda Y lo van a meter en la cárcel Y entonces el tío se prepara Porque decía que le... Bueno, en fin Se llama la película El gran stand El matón de la prisión Bueno, o el gran stand Es que no sé Porque como los... Como los dobla... Los doblajes Perdón Las traducciones Y tal En español Pues las... Las hacen... No sé Como les da la gana ¿Sabéis? Pues... Pues eso Vale, mirad Esto lo podemos quitar De aquí Así para que no sobre Mirad ¿Veis? Como queda ahora mismo Queda El techo Abóvedado Y por aquí ¿Vale? Ahora Aquí arriba Aquí arriba Podemos hacer dos cosas Una Podemos hacerlo así ¿Vale? Y lo cubrimos ya del todo O dos Podemos hacer otra opción Que es la que a mí me gusta más A mí me gusta más Que es coger ¿Dónde están las... Aquí están las slabs Slabs de Stonebrick Mucha gente me ha dicho ¿Por qué no te pones el Minecraft en español? Porque desde el principio Lo he tenido en inglés Y ya me molesta cambiarlo Mmm... Es verdad Estoy acostumbrado ya a verlo Al inglés Y... Y eso Pues... No me lo quiero poner ya en español Ya está Simplemente Llevo mucho tiempo con el Minecraft en inglés Siempre lo he tenido en inglés ¿Vale? Aparte también para el tema de los mods y tal Eh... Me parece que los... Hay algunos mods Que... Que si pones el Minecraft en español Directamente no funcionan Porque da incompatibilidades O... Empiezas a ver símbolos raros ¿Sabéis? En plan como si fueran chino Y cosas así Ahí pongo una antorchita En cada... En cada pilar Eso Empezáis a ver como símbolos raros Símbolos... Pues no sé Cosas raras Cosas raras Así que yo mejor lo dejo En inglés Y ya está Vale Ahora tenemos esto aquí Esto lo vamos a tener que decorar de alguna manera Porque obviamente esto pues se va a quedar Eh... Pues se va a quedar así O sea no podemos dejarlo Esto lo voy a poner así Vale Esto se quedaría así Pero hay que ponerle ahora pues algún tipo de Pues decoration O alguna cosilla así Así que lo que vamos a hacer es que voy a coger Eh... Donde están las escaleritas de cobblestone Cobblestone por aquí Vamos a ponerle una losilla por si acaso Y bloque de cobblestone que está... Aquí Y escaleras de sombrick también Que nunca vienen... Nunca vienen mal Aquí Vale Pues ahora podemos hacerle por ejemplo Que te digo yo Una cosa así Y ahora una cosa así Aquí le ponemos Una losa ahí Aquí le ponemos Una escalerita Este bloque Que ahí no pinta para nada Lo podemos poner aquí otra escalera Y... Ahora le podemos poner una escalera aquí Y otra aquí Y bueno Por lo menos no queda tan... Tan liso Tampoco es que se pueda hacer mucho más Porque si rompo cualquiera de estos bloques Se va a ver En la... Se va a ver aquí abajo Esperad Os lo enseño Se va a ver aquí abajo Vale Entonces tengo que ir con cuidado Ah... Ya sabéis Ah Una cosa que os quería decir Es que me habéis dado un... Un... Consejo muy bueno Muy muy bueno Que... Eh... Me dijisteis ¿Por qué no pones La mesita de noche Así? Este uno ¿Vale? Y... Lo he probado Pero ya veis que no termino de encajar Y el otro Es que me habéis dicho ¿Por qué no? En vez de poner la mesita de noche así Lo pones como en los pueblos Que es... Eh... Una valla y una pleasure plate Y yo he dicho Pues no queda mal Pero lo voy a hacer Aún mejor Que es El típico truco El truquis Del pistón Así me gusta más Así me gusta más La verdad Así que así se va a quedar El típico truquis Como diría Eh... Lo pongo así Y queda mucho mejor Creo yo Creo yo Ahí Y aquí otro Y eso es lo que Os lo que os quería decir Os lo quería comentar Porque después se me va a la cabeza Ya lo sabéis Que es una cosa que Me dice Siempre lo dice Lo dices en todos los vídeos Que se te va a la cabeza Si que es verdad Que queréis que os diga yo Que queréis que os diga yo Vale Esto lo ponemos por aquí A ver si Consigo Ahí La verdad es que es difícil Atinar, eh Parece que no Pero para que salga para arriba No es fácil Sobre todo cuando vas volando Que como vas volando Parece como que vas en hielo Y te... Si yo lo dejo El personaje Lo muevo un poquito Y después lo dejo Eh... Lo dejo sin tocar los controles Yo hago así Ahora suelto el botón Y sigue para adelante Como que va deslizando Patinando Ostras Ahora estoy pensando Que arriba Voy a tener que poner El truquito de la Pressure Plate Y la... Aquí arriba Vale Voy a tener que poner Eso El truquito de la La Pressure Plate Y la... Y la cosa esta Taca Y a comer A ver Por donde había empezado yo Que es lo que tenía que hacer Uno, dos, tres Y el cuarto Sería uno, dos, tres Y aquí una cama Una cama aquí Una cama aquí Una cama aquí Que eso aquí Como no puedo poner Obviamente un pistón Y... Y esa historia Porque no se puede Porque el techo es de slabs El suelo, perdón Es de slab Pues vamos a tener que poner El... El... El truquito Ese que me habéis dicho vosotros Que es una Valle de madera Y una Pressure Plate Que aquí tengo la Pressure Plate Eh... Aquí tengo la Pressure Plate Y la valla de madera La tengo aquí Va a ser de OAK OAK Que es roble Uno, dos, tres Cuatro, cinco Uno, dos, tres Cuatro Y cinco Me habéis dicho muchas veces Que teclado De hecho me lo preguntáis Casi en todos los vídeos Y fíjate que está puesto En la descripción El teclado que uso Porque me habéis dicho muchas veces Es que eso era el teclado ¿Cuál usa? No sé cuánto Es el Razer Eh... Ja Black Widow O Death Widow No sé cómo se llama Eh... Pues eso El Razer Death Black Widow Death Widow O cómo se llame El... El Razer Verde Vale El que cambia de colorines No Ese me parece una Una moñería Además es mucho más caro Y total Yo no quiero un teclado Que me... Que me... Que me esté cambiando de colorines Porque al final Lo que hace es distraerme Y yo que me... Entre que... Yo me distraigo muy fácilmente Y un teclado así Pues esto ¿Qué parece más Un taburete De una barra de un bar? No sé No sé Bueno Esto ya lo tenemos Más o menos hecho Vale Quedarían pues Ponerles algunos detallitos Como por ejemplo Aquí 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 Y aquí Esto va aquí Y aquí Esto va aquí Y aquí Básicamente siguiendo el patrón Que tenemos hecho abajo ¿Vale? Aquí Aquí Y aquí Esto por aquí Perdón Perdón Eso es Aquí Y aquí Y la verdad es que Ya estoy otra vez No sé si es No sé Lo iba a decir No sé si es alergia No, alergia no tengo Gracias a Dios Pero como Como aquí Aquí en Sevilla Pues están con los cambios Estos de temperatura Y tal Lo que pasa muchas veces Es que Dicen No, pero no Cómo te resfrías Estando en Sevilla Os voy a explicar Por qué te resfrías Estando en Sevilla Que es un sitio Que siempre hace mucho calor Tú Te acuestas por la noche ¿Vale? Como todo el mundo Me imagino Te acuestas por la noche Y como hace tanto calor ¿Vale? Te destapas Te quitas las mantas Las sábanas Lo que sea ¿Qué es lo que pasa? Que después por la madrugada Hace frío Y entonces tiene frío Y como estás destapado Coge frío Te resfrías Y por eso tienes Pues siempre La voz como la tengo yo Y la garganta como la tengo yo Yo en realidad Tengo voz de pito Lo que pasa es que Como estoy siempre resfriado Pues se me pone la voz esta Que parece de De Ay, cómo se llama El nombre este, tío Bueno Un cantante de estos Con voz profunda Pero yo en realidad Tengo voz de pito Que lo sepáis Vale, esto lo podemos poner por aquí Podemos hacerle algún detallito más Ya que estamos De No, de hecho se lo voy a poner Con los No No, 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 no No, no, no Lo voy a poner así Siguiendo Eso es así Y así Encaja Con La Decoración que teníamos hecha En la Sala del trono No sé si os acordáis Si no os acordáis Muy mal Muy, muy mal Así que ya sabéis Acordaros Aquí Y aquí Y aquí Y me habéis dicho mucho Esto es una cosa que Que digo Bueno Me habéis venido muchos En plan Bueno, muchos no Algunos Me ha venido en plan Catedrático de historia medieval A decirme Oye Que es que en los castillos No se usaban Madera Bueno pues Al señor que Bueno, al señor A los señores Que me decían eso Yo os invito A que veáis Cualquier Castillo ¿Vale? Cualquier Construcción Antigua Y vais a ver Cómo tiene un montón De vigas de madera Pero no No unas poquitas No, no, no Un montón Así que Bueno Yo simplemente Pues deciroslo ¿Eh? Porque es que hay veces Que Es una cosa muy graciosa Hay algunas veces Que te vienen Que te viene gente ¿Vale? O por lo menos a mí Que viene gente A ver Que yo no estoy diciendo Que yo sea aquí ¿Vale? Un experto Historiador O un experto En nada Pero hay gente Que te viene Como si realmente Fueran ellos expertos Que después Realmente no tienen Ni puñetera idea Y que te dicen Cosas pues como esas No, que es que En la edad media Solamente se construía Piedra O Mentira O sea Mentira Es que Es verdad Es mentira España ¿Vale? España Está llena De castillos Y Y no todos Son de piedra ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que más dura Es la piedra Si tú pones una viga de madera Y al lado pones una de piedra Y la dejas ahí Durante 500 años Pues obviamente La que va a durar Es la de madera Pero eso no significa Que no se construyeran Con madera ¡Ay! Madre mía Madre mía Bueno Aquí vamos a hacer La sala de Esto de De Uy de albañilería Digo yo De guardia ¿Vale? Vamos a ponerle aquí Un pilar Vamos a ponerle aquí Otro pilar Esto queda De 4 4 Y aquí queda 3 por 3 O sea que Esto va a ser Un poquito Complicado Vamos a ver Aquí le puedo poner Una de estas así De forma que el arco Quede menos pronunciado ¿Vale? Y además así Esto me ayuda Para el techo aquí El techo aquí Lo voy a poner A esta altura Porque claro Porque no tengo otra ¿Cómo no puedo hacer esto? Puedo levantarlo Un nivel más Y pongo el techo aquí Voy a hacer Este techo Que va a ser De momento plano ¿Vale? Ya lo decoraré y tal Pero simplemente Para ello Hacemos una idea Y voy a hacer De Villa Que perdonad Que se me ha pasado Porque claro Estaba concentrado Y se me ha pasado Y bueno Tenía que Hoy Que nombrar Una persona también Que Bueno El otro día me dijiste Oye que En el vídeo anterior No has dicho El mejor comentario Y tal No es cuestión De mejor comentario Es cuestión De que yo Pues nombro A las personas Que realmente O porque Eso que las nombro Las personas que realmente Yo veo que van comentando Y tal y cual No es en plan Un día llega uno Y me pone un comentario Bueno a lo mejor Si hace un día Llega un día Una persona Que no me ha comentado Nunca en ningún vídeo Y me pone un comentario Que es la leche ¿Vale? Que es en plan Pues si lo pongo Pero normalmente Lo que yo estoy haciendo O bueno Lo que yo estoy haciendo No es normalmente Lo que estoy haciendo Es pues eso Nombrar a las personas Que realmente están ahí En casi todos los vídeos Que van comentando Y tal Os lo digo Si vosotros cogeis Y ponéis un comentario Que es brutal Que yo digo ¡Ostia! Que comentario más bueno Maldita sea! Pues entonces Cojo y lo pongo Y os digo Mira este comentario La leche Amiga Vale Pero bueno El caso que quería comentar Quería comentar Ya estamos con los comentarios Quería nombrar al señor Pokedim 9385 O 9385 No sé Lo voy a escribir aquí Su nombre Pokedim 9385 Vale Que Pues eso Que es un Bueno no sé si es un chico O una chica Pero bueno Yo digo Me imagino que será un chico Que pues eso Que me comenta Me comenta En muchísimos vídeos Y Bueno pues que Que me gustan mucho Los comentarios que hace Y tal Que se ve también Que Pues eso Que es una persona Que cuando tú Haces alguna cosa Que a él no le gusta Te lo dice Pero te lo dice Las cosas con educación Y tal Así que Bueno pues Desde aquí Le mando un saludito Al señor O señora Si es señora Pues que no se ofenda Y si es señor Pues que no se ofenda Por haberle llamado Del sexo contrario Bueno El caso que Un saludo muy grande Para Pokedim 9385 O 9385 Y Terminado con Ese tema Que te quema Vamos a poner esto por aquí Lo hacemos un nivel ¿Vale? Lo hacemos un nivel Más atrás ¿Vale? ¿Para qué? Porque ahora aquí Vamos a poner Historias Historias así Súper Súper Yo que sé Cosas Básicamente Lo que vamos a poner ahí Pues van a ser Algún tipo de balda O algunos cofrecitos O tal Porque recordad Que esto va a ser Una Una especie De Pues de eso De almacén No almacén Bueno si Almacén Si Entonces Vamos a ver Aquí le voy a tener que Poner Aquí Y aquí Vale Ahora todo esto Obviamente queda así Tapadillo Pongo las antorchitas Como siempre Recordad Este no Aquí En serio Aquí Recordad Yo siempre las pongo En el En el tercer bloque De altura Una manía Mía No sé Ya lo podéis Llamadlo X Ahora voy a coger Las Slab De ¿Dónde está esto? De roble Vale aquí Y las pongo A la altura Esta de aquí Vale Esto va a simular Pues las típicas Baldas La estantería Y tal Igual Vale En serio Tío He puesto tres Y no he dado ni una Vale Esto por aquí Incluso podríamos poner otra por aquí Pero bueno No de hecho Si queda bien Queda Chanchi Aquí Y Aquí Aquí abajo ¿Qué es lo que voy a ponerle? Pues Aquí abajo Le pongo unos Cofrecitos Aquí Así que Tampoco tienen por qué ser Vale Todo Fijaos Que Los he puesto Por ejemplo Aquí hay uno en medio Aquí hay uno en medio Pero aquí He puesto dos y uno Y ahora aquí otros dos y uno Aquí dos Aquí otro ¿Vale? Eso ¿Qué es lo que da? Pues da la sensación Como que de estar En el almacén Un poco Un poco Desordenado ¿Vale? Le da un aspecto Como más real ¿Vale? Y ahora aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues le vamos a poner ¿Dónde están? Los Los Las cosas Estas El armor Le voy a poner Uno aquí Y otro Aquí Y voy a llenarlo De Cosas De armadura Voy a ponerle Una de hierro Y una de Maya Aunque a mí personalmente La de Maya No me gusta ¿Vale? Porque realmente no me gusta Como queda Pero bueno Hay gente que le gusta mucho Yo bueno Esto es una cosa ya Vosotros le podéis poner La que vosotros queráis Obviamente si estáis en survival Pues la de Maya Os va a ser más Más complicada Conseguirla Ya sabéis que solamente La dropean los zombies Y creo que sí Que los zombies ¿No? Y los esqueletos Si acaso Pero bueno El caso Es ese ¿Vale? Así que pongo aquí Una de cada Quito esto Y ya estáis viendo Bueno Queda un poquito así Medio vacío Incluso podría poner Por ejemplo Que te digo yo Un cofre aquí ¿Vale? Otro cofre aquí ¿Vale? Así para darle un toquecillo Más Más aleatorio ¿Vale? Y ya veis Como queda ¿Vale? Bien 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 Pues he hecho esto De aquí ¿Vale? Podríamos ponerle Alguna otra cosilla Podríamos decorarle el techo Lo que voy a hacer aquí Es ponerle escaleras De stone brick Aquí Pero Así ¿Vale? No hacia No hacia adelante Sino hacia los lados ¿Vale? Para que quede un poco más No sé cómo explicarlo bien No para que No quiero que quede el techo O sea Quiero que quede el techo plano ¿Vale? Tal y como está Lo estáis viendo ¿No? Así queda el techo plano Y se ve pues que es un almacén Y que realmente la decoración Aquí Pues va a ser mínima De todas formas Queda un poquito decorado Con el tema de que el techo este de aquí O sea perdón El suelo es el techo de lo de abajo Y así pues a lo tonto A lo tonto Pues mirad Queda un poco más Más guay Y tal ¿Vale? Pues a ver Dicho esto Vamos a empezar Porque ya hemos terminado Esta parte de aquí De los barracones Y tal El techo al final Ha quedado bastante chulo Por lo menos yo estoy bastante contento Con el techo Aquí abajo Pues ya estáis viendo ¿Vale? Pues eso Son barracones y tal ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues aquí Vamos a hacer Vamos a hacer Una fundición En este En este En esta parte de aquí ¿Vale? Vamos a hacer una fundición Para lo cual vamos a necesitar ladrillos Aquí madera Hacerla así ¿Cómo va a ser la fundición de grande? Podría hacer la cuadrada En principio Podría hacer la cuadrada O Sí, yo creo que sí Cuadrada es lo mejor Es lo mejor Ya que el Minecraft Pues ya sabéis que va de cubitos Y todo eso Hacerlo cuadrada ¿No? Vale, entonces sería uno más por aquí Vendría aquí Y Ahora Uno, dos, tres Uno, dos Tres Uno, dos, tres Y uno, dos, tres Y por aquí pues lo mismo ¿No? Quitamos cada tres bloques Un Una cosa de estas Un pilar Vale, así Vale, sí Estaría bien Quitamos este Y ahora ¿Qué es lo que hacemos? Pues Podemos hacer dos cosas Una Que es esto Subirlo hasta aquí Y ya empezar con los pilares hasta aquí Eso es la puerta Perdonad No hagáis caso ¿Vale? Vamos a subir los pilares un poquito más Un poquito más ¿Vale? Y Como os digo Recordad que aquí Todo esto va a ser Perdón Todo esto va a ser de piedra Madera vamos a usar muy 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 poquita Si acaso un poco en el té Hecho y tal Para decorar Pero No tiene sentido Meter madera En un En un En una construcción Que es una fundición Que ahí vamos a estar usando Pues Pues eso Fundición Vamos a estar fundiendo cosas Con lo cual Pues si se nos quema la madera Pues apañados vamos ¿No? Apañados vamos Entonces Vamos a Vamos a ver Cómo lo hacemos esto Vamos a ver Cómo lo hacemos Esto Podría empezar De hecho voy a hacer una cosa Básica Voy a hacer lo básico ¿Vale? Que es Las paredes y tal Y Dejaremos aquí el episodio Porque aparte ya Se nos hace tarde Se nos hace tarde Y no vamos a estar en un episodio Pues mucho rato O sea Mucho rato Sí Mucho rato podemos estar Pero bueno Ya sabéis Tampoco es cuestión De subir episodios De Yo que sé De una hora Bueno Una hora Algún día subiré un episodio De una hora Pero claro El problema no es El problema no es ese El problema es que en mi garganta Ya llega un momento En que no puede más Entonces se me empieza a ir la voz Y como ya sabéis Que yo estoy con la garganta Mal Siempre Por lo que os expliqué antes Pues Pues eso Por eso no hago los episodios Muy muy largos Vale Más o menos de 25 minutos Media hora Depende de lo que sea Ya lo sabéis Los episodios que hago más largos Creo que son los de Los de Resonance Rise Esos son los más largos Porque es que en un episodio De 25 minutos No puedes hacer nada No puedes hacer nada Pero Es lo que hay Michael Knight Así que Esto lo vamos a poner por aquí Esto por aquí Y Ajá Aquí Esto es aquí Esto va por aquí Aquí ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues podemos hacer Jugar con Con las losas Y con el suelo Y todo esto Ya lo iremos viendo Pero esto Haremos un suelo personalizado De estos así guays Y bueno De primera Solamente he marcado las paredes Ya sabéis que esto es Lo básico 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 Ya iremos poniéndole detalles Y tal Pero bueno Quería que vierais Pues eso El tema De cómo va a ser La habitación esta Y cómo Pues eso Los inicios Y las dimensiones Para que vosotros La vayáis Construyendo también Y bueno Como siempre Pues espero Voy a hacer de día Un segundín Aquí estamos Como siempre Espero que os haya gustado Este episodio Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un like Que siempre ayuda Comentad lo que consideréis Oportuno En los comentarios Que para eso están Y como siempre Nos veremos en el próximo vídeo Hasta luego Go